Hola, soy Ari. Te esperamos en nuestro gran evento del amor y la amistad el miércoles 14 de febrero en tu caliente casino favorito. Tendremos grandes sorpresas. Música en vivo, regalos, cortesías en alimentos y bebidas para compartir con amigos, decoración que te envolverá en el ambiente festivo y más actividades. No te lo pierdas y ven a celebrar con amigos. Te esperamos.